Arriba Preparado, listo Cámara, acción Volumen 4 Volumen 4 Volumen 4 Armando Torres Infraguacito Contra Lisi y Uli Aquí en Tratistudio Somos Lisi Ajáta más, ajáta más Ajáta más Dos minutos dame Tres, dos, uno Amorcito Amorcito Seguimos disfrutando cachaca aquí en Tu Policies, número uno La gente de Retiro La gente de La Noz La gente de Bajos Flores La gente de Barraca City ¡Oba! ¡Escuchá! ¡No! ¿Dónde están los paraguayos esta noche? Lo que extraña a Paraguay como yo ¿Cómo extraño a Samber o Lugo? ¡Yaumina, Maikí! Volumen 4 Dice Uli ¡Ah! Sinceramente Desgraciadamente Ese Maikí Pertendecida A otra mujer Vamos a cantar con todo Escuchá un poco de tema Aún así se adoraba ¡Prepárate el cole, Maikí! A de Dios Hasta donde peca Vamos al Radio Estudio Esta noche, dale Era su amor Lo que importaba ¡Uy! ¡Yaumina, Maikí! Todo se terminó Todo ha quemado atrás Para las mejores parejas Esta noche, saludo Justo en ese momento ¿Quién le diría la verdad? ¡No, Sáberlín se canta con todo, eh! Mejó lo que Dios le dio Volumen 4 Cuando ella lo trae Y en Uriza González en vivo, eh Cuando estuvo solo Cuando estuvo solo Que se entregó ¡Oba! Y el vaca sola sin un amor Y ella sola sola dejó ¡Sí! Arrepentida y llorando por su error 17, 18 de agosto En vivo grupo Brindis El grupo que le ha hecho el amor 2016 ¡No vamos para México! ¡Ya! ¡Vamos para Colombia! ¡No, para Paraguay! Y dice, escúchalo ¡Cos! ¡Qué hubo, qué hubo, qué hubo! ¡Eso! ¡Yo te sigo y tú me pisas sin reparar! ¡Mua! ¡Me voy siempre a la luna! ¡Sí! ¡Cómo se ve en tu rebaño! ¡Y dice! ¡Arriba todo! ¡Ahora cuando me llamas siempre estoy! ¡Ahora cuando me llamas siempre estoy! ¡Ahora cuando me llamas siempre estoy! ¡Pues está todo! ¡Y te aprovechas! ¡Porque sabes que te quiero! ¡Al sonido de tu rebaño! A tus órdenes estoy Allá Son hermanos de bomberos De bomberos Radio estudio en vivo Cerramos el fin de semana con todo Ahí voy, ahí voy Estalla Te desgaras y manejas a tu antojo Y controlas mis en ojos A tu ley de convicción Radio estudio V Esta mujer me ha robado el alma Esta mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto A esa mujer Cuando se alejó Lo que son de Carahuataí San Pedro del Paraná Asunción Villarrica, Ciudad del Este Y usted está A la gente de Yohuadón A donde está la gente de San Pedro del Juan Mandeñú Coronel Oviedo General Artigas Dice De nada sirve llorar De nada sirve llorar De nada vale la pena Ya, ya, ya ¡No, mira, Mike! ¡Ah! Apeta acá, oíganle, diálogo La fiebre ¡Ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú fuiste todos en mí Ahí va En ti se realizan de los sueños Vamos a cantar con todos Bienvenidos al show, chicos Bienvenidos a todos los amigos Tengo que ser el reír ¡Oh! Vivir un mundo distinto de amor Y a ver Vamos a cantar con todos Escuché 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 Tengo que llorar y llorar Llorar y llorar Sin ti ¡Qué maldita de ser uno El fin de semana con todos, ¿eh? La fiebre Estás en el dolor Llorando ¿Qué? Ahí, camisa para macho, así Tengo que penar, penar Penar, penar ¡Ahí vamos! ¡Vamos todos! ¡Bienvenidos! ¡Viva! Es lo que conseguí Llorar y llorar Llorar y llorar ¡Hey! ¡No más! ¡Y sí! ¡Pobres! Porque las mujeres son todas malas, traicioneras Se ponen los cuernos Se va el boliche, se pone borracha Y se va con su exnovio a dormir Estuve enamorado de ti ¿Cómo? Como jamás jamás lo conocí ¡Cómo va, Cody J, Cody, Cody J! Incluso ni mi amor todo me lo entregué Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así? ¡Por qué? ¡Qué dame, Cody J! ¡Esta es la vida más allá! Eres una experta en ti Y mi cariño Está decepcionado otra vez Por no querer entender Mi pobre corazón Y mis recuerdos Que a diario me preguntan por ti No quieren comprender Que terminamos para siempre ¡Hola! ¡Hola! Acá, Jotao Yo sé que esta noche Hola, morocha Tranquilo Bien Si tienes el aire, amor ¿Qué pasa, morocha? Tranquilo Gracias, mi amor ¿Cómo, qué vamos, qué vamos Escuchá, escuchá, escuchá Vamos Regálame Regálame esta noche Cerramos el fin de semana con todo Esperamos aquí en Radio Estudio Chumate vos también, dale Esta es la rama en vivo ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vete a robarme aquí! ¡Vete a robarme aquí! ¡Preparame al cole, vamos! ¡Jaumeirá, my friend! ¡Voy! ¡Voy, Frank, te vuelve! ¡Su majestad, ralo! ¡Feliz cumple, Walter! ¡Señor Ocultor, me da la voz! ¡Ah! ¡Señor Ocultor, Oli! ¡Gracias, Oli! ¡Dice! ¡Qué grande, qué amigo! ¡Qué difícil es después de un gran amor! ¡Tocas, chacero por ahí, ven! ¡Disfruta a todos! ¡No quiere desregarse! ¡Señor Ocultor, que la vida es corta! ¡Y si sabes que te quieres desregarse! ¡Maniria, venada! ¡Va a ver! ¡Pregú, gállala! ¡Voy, 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 gállala! ¡Te lo he visto en la cabeza todavía, parece! ¡Te escuchamos, Juan Martínez! ¡Voy, gállala! ¡Si mis amigos me invitan una copa! ¡Vuela! ¡Aunque quisiéramos un nuevo despreciar! ¡Voy, gállala! ¡Voy, gállala! ¡Si les digo que no más no traigo ganas! ¡Todas las encuadro de miel! ¡Mi amigo Ariel! ¡Lero, lero, lero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es la señora y a tu señora! ¡Y ya no puedes! ¡Andra dice la bola! ¡Es que es la señora y a tu señora! ¡Y ya no puedes! ¡Andra dice la bola! ¡Escuchá! ¡Tres, dos, uno! ¡Un, dos, uno! ¡Un, dos, uno! ¡Un, dos, tres! ¡Con la mano bien arriba! ¡Los que están tomando cerveza, levantan la latita, su corona, su vaso! ¡Los que están tomando alcohol! ¡Los que están tomando, quiero que levante su vaso, lo que sea, lata, cerveza, lo que sea, agüita! Quiero decirles a toda la gente linda, gracias por estar con nosotros, gracias por elegirnos siempre, cada fin de semana No se olviden de esta noche la rama en vivo Y por supuesto, toda la mejor onda positiva ¡De parte de diseño Ulises González, agradecido! ¡De parte de Armando Torres también! ¡Todo el equipo humano de Radio Estudios, bienvenidos al show! ¡Y diseño Ulises González dice! ¡Seguimos de fiesta! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Lo que dé, maichín! ¡Ya conociste usted! ¡Ya mira, my friend! ¡Fuera! ¡Esa! ¡Ya mira, Chuli! ¡No! ¡Volvéis! ¡Volvéis! ¡Ja, ja, 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 ja! Cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Una mentira Porque las mujeres son todas malas y Que él temía Y lo cuento que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será por tu culpa Volumen 4 Radio Estudio Dígulice González Armando Torres el Paraguayito Enamorado Dígulice Sin querer caminé Al lugarcito que Dígulico corazón Yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró Ay, ay, ay La pena que yo tenía ¿Cuál es el vino más amargo? Y la luna me cobijó Lo que extraña es Paraguay Ya no estás más admirado Corazón En el alma solo tengo soledad Volvés amor y no me voy a cazar con la cerveza Si yo no puedo verte ¿Por qué tienes que esperarte Para hacerme sufrir más? ¿Y cómo dice DJ? Siempre fuiste la razón de mi existir Hasta aquí Volumen 4 Radio Estudio En vivo Armando Torres